Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y hoy traigo una metáfora para poder reflexionar acerca de aquellas cosas que a lo mejor son pequeñitas molestias, pero que, si no nos damos cuenta, esas pequeñas molestias pueden al final llegar a ser grandes problemas. Y para ello voy a poner el ejemplo de la piedrecita en el zapato. Tú puedes pensar que cuando vas de una excursión, vas andando y te entra una piedrecita dentro del zapato, dentro de la bota o de la bamba, y de alguna forma pues dices, bueno, es una piedrecita, no pasa nada, es algo muy pequeño, sí, me molesta, pero puedo seguir andando. ¿Y qué ocurre? Que a medida que vas andando, vas notando que cada vez esa piedrecita te va generando cada vez más y más molestia. Y, bueno, pasan las horas y a lo mejor pues sigues molesto, molesta, pero decides no sacártelo, ¿no? Porque tampoco es para tanto, ¿no? Pero ¿qué ocurre si sigues andando, si sigues caminando? Que esa piedrecita de alguna forma sigue rozando, sigue haciendo su acción. Y a lo mejor no te das cuenta, pero si has tenido que andar durante todo el día, probablemente si has hecho una senda más intensa o si has hecho, por ejemplo, el Camino a Santiago, conocerás de qué hablo, te das cuenta de que esa piedrecita, pues a lo mejor te ha causado que en el pie tengas alguna rozadura o llegues incluso a tener alguna pequeña herida, que a lo mejor puedes pensar que tampoco es tanto. Sí, pero esa pequeña herida, si tú sigues con esa piedrecita y no te acabas sacando, ¿qué crees que va a pasar? Esto es un poco la reflexión que nos ocurre a veces en la vida, de que tenemos cositas que no son importantes, no son tampoco de gran importancia, pero como son pequeñas y molestas, el hecho de cambiarlas, pues tampoco nos genera a un corto plazo gran preocupación. Pero si no lo hacemos, a lo largo del tiempo, cada vez más, nos causará más perturbación, más molestar, más molestia e incluso, pues como poníamos el ejemplo de la caminata, puede llegar a causar una herida. Con lo cual, cuidado, fíjate en qué pequeñas molestias tienes en tu día a día y cuáles a lo mejor puedes empezar a cambiar. Puede ser que sean encuentros con gente que no te aportan, o situaciones que te generan más estrés, o rituales o rutinas que no son provechosas, o incluso distractores también, que a lo mejor dices, bueno, no pasa nada por estar viendo o estar en esa aplicación durante X tiempo. Sí, pero a lo mejor la suma de esos vídeos, depende de qué horas, a lo mejor también te afecta a nivel inconsciente. Es decir, darte cuenta de qué te está afectando negativamente y, aunque sea pequeñito, cambiarlo. Si te ha gustado esta reflexión, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!